¿Qué tal amigos seguidores de Yes? Estamos aquí en Churrumas y un servidor Mauricio Hernández en este super evento que es Atrévete, Telefonía y Conjunto de Electra. Estamos pasando un momento muy divertido aquí con toda la banda, toda la gente que viene. Yo soy pura gente triunfadora, pura gente que ha echado todos los kilos para ser los mejores vendedores de Electra. Vamos a ver qué está sucediendo durante esta convención. Nos estamos divirtiendo mucho. Ellos también tienen bastantes actividades. Vamos a filmar autógrafos, por supuesto, a tomarnos fotos y estar contorreando con todos ustedes. Mauricio Hernández y Churrumas de West Coast Custom. ¡Suscríbete! 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 Tú sabes que soy muy apasionada, ¿verdad? Así que de aquí me voy a ir a echarme una cascarita. Venía por mi celular. Dijiste que a tres horas. Ya, ya lo tengo listo. Vamos a darme un celular. Mira, chiquita más. Este es el celular. Es nuevo y es totalmente para mí. Bueno, señores, nos encontramos aquí con toda la gente que vino aquí a esta convención. Señores. ¿Quién eres tú? A la página de Yes. Es payaso. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué están haciendo? ¿Qué sucede aquí? El Halloween ya pasó. No, estamos haciendo... Una carácter. Una carácter. Una carácter. ¿Qué es una actividad durante aquí? ¿Van a hacer una obra o qué van a hacer? ¿Qué onda? ¡Ah, sí! ¿Ustedes van a hacer los monstruos? ¡Ah, sí! ¿Y qué se van a ganar? Dígame, ¿cómo están todos? Todos no sabemos. Los premios, pero no son los premios. Dígame, ¿se están dando por piezas como un rompecabezas? ¡Ah, bien! Trabajo en equipo. Eso es muy importante. Trabajo en equipo, señores. Dígame rápidamente, ¿de dónde vienes? ¿De dónde son? Uno por uno. ¿De dónde? Escapotzalco. Escapotzalco. ¿Cómo? Xochimilco. Aquí está la gente del Distrito Federal del Estado de México. Para la página de aquí es Mauricio Hernández y el Churrumaes de Tuneame la Nave de la Competencia. ¡Venga, banda! ¡Yes! Señores, querido público de Yes, nos encontramos en el stand de Yes aquí en este gran evento que es Atrévete con Telefonía y Cómputo de Electra. Explícanos un poquito cómo ha sucedido la gente. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido las dinámicas que han sucedido? Ok, la verdad es que ha estado súper padre porque la gente trae muy buena actitud. Llegaron aquí con toda la actitud del mundo. Dijimos, bueno, hay que hacer algo especial con los chavos, ¿no? Entonces hicimos una dinámica donde empezamos a hacerles preguntas de todo. No nada más de tecnología, pero también cosas para divertirse. Los chavos agarraron la onda, empezaron a contestar y, aparte de todo, se llevaron buenos premios, ¿no? ¿Qué es lo mejor de todos? Se llevaron bastantes relojes como estos. Las fotos van a estar ahí en la página de Yes, por supuesto. ¡Yes! 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 Tania, cuéntame cómo te ha aceptado el público. Estás muy guapa. Sí, súper dinámico. ¿Qué dice la banda? Me divertí mucho. Padrísimo. Con todos. Con todos, con toda la gente. Pues, señores, este es el reportaje desde el stand de Yes, aquí en este gran evento que es Atrévete de Computación y Telefonía de Electra. No me detenienes, yo soy el mago de Romáis. De huesco, sino hasta Anteico aquí. ¡Gracias! 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 Quiero encampar contigo en un lugar. Me apesta a esta ciudad, todo, todo es tan típico, excepto tú. La vida me enseñó a ser natural, y por esto ver el mundo desde un plano espiritual. Ahora solo busco un amor, verdadero, mis errores ya los tuve que pagar. Sabes que es verdad, y sabes que el amor existe, y sabes que es verdad, el sentimiento original.